Quiero a todo el mundo suscrito 20.000 likes para la segunda parte de Récord Guinness Si queréis que yo os agrega a Fortnite Haceros miembros de mi canal Los Récord Guinness son los récords más exclusivos de todas las personas Que lo han intentado en el mundo Y por cada Récord Guinness que haga una persona Le dan una placa como esta Y hoy el tito harta se va a llenar el bolsillo de esas placas Las vais a ver ahí al fondo cuando me lleguen Ay que viene un montonazo de personas Genial Os voy a matar a todos chavales Muerto, muerto, está muerto Está muerto, está muerto, no me jodas No me jodas que estás muerto amigo Vale, perfecto gente Primer récord Guinness chicos, ahí estamos Ahora solo falta completarlo Y es lo que vamos a hacer Primer reto y es el más fácil Después se vienen retos súper divertidos Tengo que hacer 62 saltos con palmada En 30 segundos Yo creo que puedo hacer esto 3, 2, 1 Esto va a ser más Ah, me está molestando la planta Y no me pudo apartar Voy a reventar la planta entera Esto es más difícil de lo que parece Esto es muy complicado gente Me estoy cansando muchísimo tío Ah, esto es difícil Esto es súper Pero que es súper difícil chicos Ahora en la cámara simplemente voy a ver Si realmente he logrado esto O ha sido un fail tremendo Buah, chicos Sí señor, sí señor He visto la repetición de la cámara Y he hecho un salto más De los que debía hacer Así que chicos Tengo mi primer placa De los récord Guinness Creo que está en esta casa chicos No, vale No está en esta casa Pero estaba por detrás Escondido no era justo Perfecto amigo Toma, te lo has llevado Por tonto ¿Vale? Rusiamos, rusiamos, rusiamos Te voy a cazar tú Te voy a cazar Ay, 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 ay Que no lo he cazado Es un pescado Ahí te lo has llevado también Dios, no puedo fallar tanto Cabrón Edítame Pimba Tío, pero cuánta vida Tiene este hombre Vale, por fin Muérete ya Pesado Es que era muy pesado Este tío Chicos, me están expectando Dos personas Quieren ver cómo hago El segundo récord mundial El reto realmente sería Con limones Pero yo lo voy a hacer Con patatas Ya que no puedo ir A los supermercados A comprar limones En un minuto Tengo que coger 27 patatas a ciegas Chicos, empezamos el reto Me vendo los ojos Y no veo Absolutamente Sin nada De dónde están Las patatas Comienza Nada Una Dos Es complicado, eh Es complicado Ya Dos Tres No Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Ocho Mamá Mamá Siete Ocho No, yo mismo Nueve Diez Once Dos 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Que lo logramos Trece Catorce Ya Quince Dieciséis Diecisiete Dieciséis Ocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuna Veintidós Veintidrés Venga Veintipatro Veintinico Veintiséis Veintisiete Oh Me da tiempo hasta hacer esto Oh Chavales Tenemos un record guines El siguiente record es muy gracioso y muy épico Os voy a dar una pista Tres detenedores y una manzana Vais a flipar Lo mejor de todo es que este tío nos ha dejado sin materiales Porque se apuesta aquí a construir el Bull Khalifa El edificio más alto del mundo Y ahora como trabajador calvo tengo que estar recogiendo materiales Por doquier No le he dado ninguna, soy malísimo Ah, que tiene francotirador Perfecto Si anda el chaval Hostia, miligun, francotirador Pero este hombre Dios chavales, Dios Let's go Este hombre podía matarnos y jodernos todo el reto Pero no, 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 amigo Aquí el reto soy yo Vamos a por nuestro tercer récord Guinness Trece tenedores, una manzana Y básicamente récord mundial Dale, dale, lanza Empezamos Una Ay, 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 ay Tomar por culo la manzana Gente, cambiamos de manzana Vamos Papá Tres, dos, uno ya Tres seguidas, tres seguidas Vamos, vamos Quinta, 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 quinta Madre mía, let's go Eres un maldito genio, mi padre Eres un maldito genio Venga, venga Vamos Soy Dios Solo faltan tres a mi padre Y dos a mí Tres, dos, uno Opa Chicos, reto complicado Imposible porque básicamente nuestra manzana es súper, súper pequeña Y es como imposible hacerlo porque es que es súper pequeña Veinte mil likes en este vídeo Y lo hacemos en la segunda parte de Haciendo Récord Guinness Amigo, te gusta volar, eh Te gusta volar Vale, me acabo de reventar un poquito este hombre Cierra aquí, me tomo esto No sé cómo he fallado esto, pero es lamentable Vale, chicos Let's go Vine otro helicóptero No me lo creo Que está pasando la partida con los helicópteros estos pesados Me llevo esto Y vamos a por nuestro siguiente récord Guinness Vale, chicos En 50 segundos tengo que meter 5 veces la pelota Que rebote en la mesa Y que caiga en el vaso en 50 segundos Esto 5 veces Empezamos en 3, 2, 1, ya Uy No No Dios, qué malo soy No, cómo se ha salido, se ha salido Vamos, sí señor Uno Vamos, dos Vamos, tres Vamos, último, último, último No Creo que tengo el último intento Eso sí, chicos Eso sí, creo que lo he logrado Es que si no estuviese este aquí Pues obviamente se hubiese metido Hemos completado el récord Sí señor, sí señor En 50 segundos Soy una bestia, chicos Soy una bestia Mirad a esa persona, eh Mirad a esa persona Pimba Pimba Uy Ay, ay, ay Pimba, pimba Pimba, pumba Bueno, ese hombre ha tenido muchísima suerte Que nos hemos buggeado en la escalera Pero aún así, chicos Os debo este quinto récord ¿Y tú, suertudo? Yo al menos voy a tener las placas de los récord Guinness Tú no Vale, chicos Este es el último récord mundial Y creo que es el más complicado Y el más, entre comillas Embarazoso, por así decirlo Voy a tener que ponerme 15 rollos de papel en la cabeza O sea, vamos a tener que hacer una torre de 15 cosas de estas Así hacia arriba O sea, va a ser imposible Chicos Primer intento El primero me lo puedo poner yo Pero el segundo ya no lo tiene que poner mi padre Porque es que es imposible ¿Vale? ¿Se mantiene? ¿Vale? ¿Dos? Se me está empezando a caer ya Es que dos caminaron un punto fijo ¿Cuántos llevamos? ¡Ah! ¡Ah! Que se me cae Se me cae, se me cae, se me cae Récord mundial Harta game ¿Cuántos llevamos? No veo nada No veo nada Madre mía Cuatro Y creo que hay 57 ya sobre mi cabeza ¡Ah! No puede ser Ya una atención ¿Logramos récord mundial? Vale Póngelo, póngelo, póngelo ¡Uh! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? A ver, me los están colocando Pero yo creo que se van a caer igual, ¿eh? ¡Ah! No, tío No, no Es muy complicado, ¿eh, chicos? Pero yo creo que tengo una técnica que... Que puede ser la buena Y es tomarme justamente así Para que mi padre pueda ponerlo en la frente ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuál es nuestro récord? ¿Dos, tres? ¿Cuánto es nuestro récord? ¡Ostras, ostras, tú! No sé cómo lo estoy manteniendo ¡Uff! ¿Cuántos llevamos? ¡Aaaah! Toma, 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 toma Yo te voy dando, yo te voy dando ¡Ja, ja! Dale, 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 dale Lifehack definitivo, chavales Lifehack definitivo Hemos hackeado este juego Hemos hackeado este juego ¡Aaaah! ¿Cuántos teníamos en la cabeza? 10 10 roños de papel Intentarlo en vuestra casa Presque es totalmente imposible ¡Aaah! Muy bien! T quel gusto ė